Quiere empezar, yo no quiero nada Y no hay tu amor, y no hay tu amor Estás olvidada, se despertó, vamos a ver, lo hice Así es el amor, cuando tú quieres, tú te quieres Así es el amor, cuando tú amas, tú te amas Así es el amor, cuando tú olvidas, tú te amas Así es el amor, cuando tú olvidas, tú te amas Porque esta olvida vas a ver, levanten las manos Así, ya oficio, aquí y acá, mis amigos, todos Queremos disfrutar con todos ustedes, mi gente de Salazar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!